Música ¡Gracias! ¿Qué pasa con una fría? ¿Aquí también? Vamos a esperar aquí, ¿vale? ¿Sí? ¡Ey! ¡No me olvides! ¿Qué pasa con una fría? ¿Qué pasa con una fría? ¿De dónde estás? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Los días! ¡Los días! ¡Mamá, bienvenidos! ¡Mamá, bienvenidos! ¡Mamá! Aaaaaaaaaarro Aaaaaaaaaaa Esta es la que van a hacer una posición anterior ¿Qué te llaman todos los demás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.